De repente se crea un OnlyFans y en un momento dado hace un video donde muestra quizá un poco más de lo que ya había, de lo que había hecho, porque al principio yo solo subía fotos o cosas así, luego hice un video un poquito más fuerte de tono. Así era, pero no era algo, no era algo tampoco al nivel triple X, no. Pero se hace mucho dinero en OnlyFans. Sí se hace mucho dinero. ¿Cuánto dinero hiciste? Bueno, casi no me gusta hablar de eso. Yo subí contenido en la plataforma como por tres meses y hice casi un millón de dólares. Y no hacía nada exclusivo para nadie ni nada. Solo eran fotos. ¡Wow! Eso es mucho dinero. Sí, lo hice y ya ahí paré.